Mensajes finales. Esta es una enfermedad frecuente, solo que la mayoría de médicos no nos lo enseñan y no queremos aprenderlo. Pero es 4%. Ya les dije, por lo menos acá uno tiene, sea que sepa o no sepa, fibromialgia. ¿Y cuál es el osito más clave para sospecharlo? Es dolor no articular en varias zonas del cuerpo. Pueden llamarlo arriba, abajo de la cintura, lado izquierdo, derecho. Fatiga, cansancio, alteraciones del sueño o sueño no reparador, alteraciones en la memoria y en la concentración. Y tiene varias conmovilidades. Esas situs que no tienen cultivo positivo, son cultivo negativo, no mejoran con antibióticos. Las cefaleas, tanto migraña como tensional. Pacientes con depresión, ojo. Un paciente deprimido, solo por depresión, no debe tener dolor. Simplemente es un tema de ánimo, etc. En este caso, si tiene dolor, es una comorbilidad. Se le ha agregado fibromialgia. Hay muchos pacientes que llevan, inclusive, a suicidarse. ¿Por qué? Porque nadie les calma el dolor, ¿no? Se sienten abandonados. Intestino irritable, ¿no? Ojo, no hay pruebas para esto. Depende de cada uno de ustedes. Que puedan detectar un paciente, examinarlo y diagnosticarle esta enfermedad. Y los criterios son dos. Los antiguos del 90 y ahora ya salieron junio de este año. Los de la American Pace Society. Más práctico, pero tienen que entrenarse en el examen de los puntos gatillo, es el de los 90, ¿no? Dolor generalizado por tres meses. Y los puntos gatillo, 11 de 18. Es más práctico, pero tiene baja sensibilidad porque depende de que tenga experiencia o no hay que examinar los puntos gatillo. Pero lo de la American Pace Society tiene ahora cinco dimensiones. Yo solamente les voy a mostrar tres. Que básicamente es similar, ¿no? Juntan todo lo que yo he hablado en cinco dimensiones. Uno es el dolor, ya no lo llaman generalizado. Lo llaman multisite. En varias zonas del cuerpo. Seis de nueve. ¿Cuáles son los seis de nueve? Cuatro extremidades. Cabeza. Cinco. Tronco. Seis. Abdomen, siete. Y espalda, alta y baja, los nueve. Entonces, si tienes dolor en seis zonas de esas nueve, es un dolor multisite. Asociado a problemas de sueño o cansancio, fatiga. Por tres meses igual, ¿no? El tenderness es similar. Es un dolor en subcutáneo, perdón, en zonas no articulares, muscular, tejido solar subcutáneo, que tiene relación con los puntos gatillos. Alteraciones cognitivas, nuevamente. Legidez musculoesquelética, que no es legidez articular. Hipervigilancia, lo llaman a que tienen mucha reacción a la luz, que por ahí pueden decir migraña con aura, al sonido, al frío también, y comorbilidades, que ya ha conversado médico-psiquiátrico. Esto era lo que tenía que decirles. No sé si tienen alguna pregunta, duda, con confianza. Si creen que tienen ciromiálgica, pueden decir, yo ya no lo derivo al reumatólogo, yo lo trato. Solamente en caso que no mejoren con la metriptilina, si ya los derivo a reumatología. ¿Cuál es el tiempo de espera para derivarlo con el reumatólogo, dado que iniciamos de repente la metriptilina y vemos que no hay mejora? Mira, es variable, ¿no? La mayoría de casos me han respondido al poco tiempo, en menos de una semana. Entonces, tendré el... ¿Desde cuándo diagnosticó fibromialgia yo? Desde 2012-13. Antes, soy sincero, yo no conocía la enfermedad, no me atrevía a tratarla, solo las derivaba. ¿Por qué decidí tratarla? Porque no veía, regresaban y les decían, no, tú no tienes fibromialgia, tú no tienes nada. Le dábamos, probamos inicialmente darle a metriptilina y funcionaba. Y funcionaba. Entonces, solamente derivar al reumatólogo en caso no mejoren con la metriptilina. Y si pueden, los otros medicamentos, el paciente puede costearlo. La cosa es que reciba tratamiento. Y lo otro que hacemos también es derivarlo a psicología y medicina física es importante. Reumatólogo es para casos que no responden a metriptilina. Acá en el hospital pueden usarlo. No dejen pasar estos pacientes, por favor. Ok, gracias por escucharnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!